porque mire esto hacen unos revanchismos que no llegan a nada así argumenta doña adelaida pérez su falta de confianza en la clase política nicaragüense ella recuerda cuando la oposición ganó las elecciones en 1990 en el tiempo de doña violeta sabe por qué corremos a unirlo porque ya no aguantamos el servicio militar doña adelaida tiene dudas sobre la anunciada coalición nacional pero los políticos locales apuestan a esa forma de unidad y esperan convencer a la ciudadanía con su propuesta esperamos que haya coordinación que se pueda trabajar una agenda consensuada y compartida con las diferentes organizaciones que tienen presencia en el municipio recientemente se anunció una coalición municipal en camuapa representada por partidos políticos y movimientos sociales el sábado 5 de septiembre fue firmada una proclama de unidad que contiene varios compromisos las organizaciones políticas y de la sociedad civil organizada en camuapa acortamos uno conformar la coalición municipal en apego a la estructura de la coalición nacional para ponernos al frente de las demandas sociales y políticas en nuestros municipios dos la coalición municipal de camuapa será parte integrante de la coalición nacional compartimos un mismo objetivo de lucha cívica y acatamos los mandatos emanados de esta instancia rectora tercero la coalición municipal está conformada por partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil de carácter nacional firmante de la coalición nacional y organizaciones locales quienes tendrán deberes y derechos y se integrarán la forma y el orden que mandatan los estatutos de la gran coalición nacional según esa proclama se exigirá a representantes nacionales alcanzar esa unidad como lo ha hecho camuapa a nivel municipal si hemos limado asperezas y hemos encontrado consenso en trabajar coordinado y compartir tareas que puedan unificar las fuerzas opositorias del municipio en función del objetivo de la coalición nacional la tarea de convencer a la población no será nada fácil porque algunas personas sienten que los políticos sólo piensan en sus propios intereses ahorita la gente vive pensando sólo en el dinero y en hacer daño en hacer maldades no piensan ni en sus hijos ni en sus nietos ni en su familia sino que piensan sólo para ellos mismos no